La película de Patricia Ferreira Una afición es el submarinismo, que creo que ya lo he dicho bastantes veces en sitios, pero me encanta. Tengo el LED BAN y me gusta mucho Sentir un pez. Y es algo que me desconecta un montón de nuestro mundo y es la única vez que he tenido la sensación de estar en otro planeta. No soy muy materialista, pero me gustaría tener de alpachino. No, no autógrafo, no, una cena. Una vez en un casting que me hicieron cantar y lo hice fatal. Nada, yo me empeñé en seguir cantando y veía que la cara del director era un poema. Me lo pasé muy mal. Ahí aprendí que quizá a presentarme a musicales, pues ya no, ya no lo había. David Lynch me marcó en su momento, cuando empecé a entrar en su mundo, ¿no? O, no sé, Metrópolis, el apartamento. Me alucino con las fotos que salen en Google. Que a veces es como, ¿y esta foto? ¿De dónde la han sacado? Que yo qué sé, que de pronto te la hicieron hace una semana, no sé dónde. Sale todo, desde una foto que te has hecho con una chica que te ha venido a ver al teatro y que la cuelga y dices, hostia, esta foto que me hicieron. Tienes que filar mucho con las fotos que dejas hacer. Sí, pues bueno, a ver, por ejemplo, tenía Facebook, ya no tengo desde hace dos años y me lo he hecho de menos. No me sabía relacionar bien mucho con el mundo de Facebook. Pero Twitter sí, por ejemplo, me gusta, porque sigo a gente, o sea, el incremento de Twitter me interesa más. Sigo a gente que me gusta y me entero de cosas y es como que es menos la portería de casa, ¿no? Que me parecía un poco más Facebook. Pero tampoco soy súper activa. Yo creo que debemos creernos más que tenemos súper, mucho talento. Yo empecé de pequeña en una serie de TV3 a los 12 años que mi hermana era Laia Marull y Laia se compraba la revista Fotogramas. Cuando rodábamos. Y me acuerdo que la leía a ella. Entonces, pues yo la miraba. Y empecé a verla a ella, a ver a gente que yo empezaba a conocer. Y la primera vez que me vi, no sé cuándo fue, que creo que cuando hice 53 días de invierno. Y me hice ilusión, bueno, esas cosas, que es una revista que para ti es un referente, de igual tú te das ahí y dices, ah, qué guay.